La administración pública es el conjunto de organismos y órganos estatales o no estatales que realizan función administrativa. Si bien es cierto, la norma más importante de nuestro ordenamiento administrativo la Ley del Procedimiento Administrativo General no establece una definición de lo que debemos entender por administración pública. La definición que hemos brindado es una de las definiciones más recurrentes que da la doctrina. Sin embargo, también es preciso señalar que la Ley 27.444, en el artículo primero de su título preliminar, establece a qué organismos debemos considerar como entidades de la administración pública con la finalidad de establecer su ámbito subjetivo. Vale decir, la Ley 27.444 establece a qué entidades va a aplicarse dicha norma. En ese sentido, considera como entidades de la administración pública a los organismos u órganos que pertenecen a los tres poderes del Estado, a los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los organismos a los cuales la Constitución le reconoce autonomía, los programas y proyectos especiales, y a aquellas personas jurídicas de derecho privado que, por autorización, delegación o concesión de la ley, realizan función administrativa. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la característica más importante de la administración pública es el ejercicio de la función administrativa. Independientemente de la definición que se brinde, el término, que no puede faltar porque es la razón de ser, de la administración pública es la función administrativa.